Las leves subidas de las últimas sesiones en la libra dólar parece que nos muestran la entrada de las compras en el corto plazo y la continuación de las alzas para las próximas jornadas. El cruce parece querer dar forma a un throwback a los 1,64, aunque no apreciaremos una confirmación de la figura hasta que no consiga superar la resistencia de los 1,66, máximos de los últimos dos años y medio alcanzados hace tan solo unas sesiones. La confirmación de la superación de este nivel de precios propiciaría la extensión del movimiento alcista actual que bien se podría encaminar hasta el nivel clave del largo plazo situado en los 1,70. La superación de este nivel sería muy importante a largo plazo ya que nos confirmaría un cambio de tendencia. Gracias por ver el video.